El pasado miércoles 6 de diciembre, un día después del reparto de temas de la Gala 7, los concursantes de OTT 2017 recibían una nueva tarea. Noemi Galera era la encargada de repartir y confirmar las canciones que los triunfitos cantarían en la Gala Navideña del 25 de diciembre. Una gala que grabarán unos días antes y en la que cantarán algunos de los temas más míticos del formato, junto a gran parte de los concursantes de la primera edición. Gisela, Vero, David Bustamante, Natalia.La mayoría de los protagonistas de OTT 1 estarán en la Gala Especial, aunque en el reparto veíamos notables ausencias. Rosa, Chinoa, David Bisbal, Mireia, Javiano Juan Camus. Finalmente de esas ausencias se confirmaban dos nombres más, el de Rosa, que cantará gracias por la música junto a Amaya, y el de Javián, que se une al grupo formado por Ricky, Juan Antonio, y su compañero de edición, Alex, para interpretar corazón espinado. Los motivos de Chinoa y Mireia.La presencia de Chinoa se veía complicada desde el momento en el que se conocía la existencia de la Gala Navideña, por incompatibilidad de proyectos, algo que ella misma confirmó días atrás, mostrando además su interés en participar más adelante en algún otro proyecto relacionado con OTT. Algo parecido pasa con Mireia, que no podrá unirse a sus compañeros por encontrarse de gira con la banda de Mireia. Se desconocen, por su parte, los detalles por los que David Bisbal no puede asistir a la grabación de la Gala. Pero, ¿qué pasa con Juan Camus? La productora responsable del formato ha dado a Formulat las explicaciones oficiales sobre su ausencia. Es un programa de actuaciones míticas de OTT 1, y en el repertorio que ha preparado la dirección del programa, no hay ninguna canción en la que aparece Juan Camus. Hemos intentado revivir los duetos con concursantes de Operación Triunfo 1 y algún concursante de esta edición, afirman. Todas las canciones de la gala navideña.Así, junto a las canciones interpretadas por Rosa, Javián y Alex, podremos ver otras como la protagonizada por Mireia y Bustamante, que cantarán vivo por ella, la de Gisela y Agonei, con Somevod y El Sergui, Raoul y Alejandro Parreño, que recuperan la canción Don't Let the Swing Go Down O'Neck, Cepeda y Manu Tenorio con Lucía Omidella y Nuria Fergo, que pondrán la nota flamenca con Noches de Bohemia. Pero la gala navideña, nos ofrecerá muchas más actuaciones. Alfred y Nail Thomas cantarán Adoro, Ana Guerra, Mimi, Gisela Ibero interpretarán Ladimar Malade, Marina, Thalía, Natalia y Geno unirán sus voces para cantar Eternal Flame, Aitana y Natalia revivirán Nualkinon Suncine, Roy Ibero defenderán el tema y Finagy Fontsomeone, y Miriam y David Bustamante con Te Quiero, Te Quiero. Gracias por ver el video.